Esta es una plantita nativa, ¿cómo se llama esta plantita, Piri? Este es un capulí, amigos, es una frutita, si los amigos que conocen saben lo dulce que es esta, y para los amigos de otros países es una fruta, parece una uva, al centro tiene una pepa muy dura. Esta es nativa, aquí hacemos huecos en la tierra, en la piedra, tenemos que traer tierra de otros lugares para sembrar, porque este terreno, la verdad, así nos toca pues a veces, ¿no? La repartición no ha llegado bien a todos, dicen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué le pedimos a nuestros amigos que nos están siguiendo, Piri? Que se suscriban. Que se suscriban, por favor, amigos. Estoy viendo, estoy viendo Piri y todos los videos, y la gente solo observa, algunos amigos solo observan, ¿no? Observan los videos, algunos llaman, consultan, y les atendemos con mucho gusto. Pero no se dan su tiempito para suscribirse, ¿por qué son malos, amigos, ah? Suscríbase al canal, seamos más en el canal de YouTube, Fantasmita Willy, y en Chaparritas Vis, compartan, denle like, seamos más los amantes de las abejitas. ¿Qué pusimos aquí, recuerdan? Una reinita. Ya estaba por salir, pero la dejamos para que ella la saque, ¿no? Aquí hicimos, esta cámara estaba, era un núcleo en enjambre vacío, mire, eh, ya está, pusimos aquí papel, ahora ya no está, ya no está, ella limpia, pues el papel no les gusta, Piri, como esté en casa que no le gusta que esté sucio, ajá, entonces ya no hay, pero tampoco veo postura, eso es peligroso, vamos a ver aquí, vamos a ver, atentos, aquí está la reina, ¿ven? Aquí está la reinita, mire, aceptación, aceptación de nuestra introducción de soberana, ahí está, ¿la ven? Se ve el potito nomás, y aquí sí hay postura, ojalá pueda ver en esta parte, ya está poniendo, claro, es una, la madre es una italiana F0, pero ya de ahí pues, nosotros hemos sacado cría, es una F1, ya de ahí ya tenemos ahora con fecundación libre, ya son híbridas, o sea, estas son descendencia de italiana, híbrida, ahí está, mire, eh, como, como la ven, está tranquila ella, qué, qué lindo, aceptación entonces, amigos míos, ya hay postura, ya está la postura, ya, listo, amigos, solamente este video es para mostrarles que sí funciona entonces, hemos puesto las soberanitas ahí, la dejamos aquí, esa es la forma, cuál es su, esta es, ¿no? Ya, vamos a ver, la posición Housel, bueno, nosotros buscamos la posición algún día en un video, también vamos a, a explicar sobre la posición, listo, entonces, salvado de esta colmenita que estaba sin, sin madre, ya está, aceptaron ahí su, Se lo está otra, Sí, no, este, nada más que se la acabe, ya, que se lo acabe, porque no hay muchas, listo, ok, amigos, vamos a continuar, allá encerramos otra, recuerden, el otro día en un núcleo que hicimos, en un núcleo que hicimos nuevo, vamos a ver, vamos, chicas, vengan por acá, por favor, venga, 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 y, Gracias por ver el video.